Música Me cuesta como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Me cuesta como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la dejen a él Seguimos de la mano en escena Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Listo está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Listo está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, yo no la dejen a su Oh, eh, oh Seguimos de la mano en escena Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo De barija fuerte en la esquina Y de y pa' le vocino así Todos llegan por el ritmo Porque esto está como como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y el día está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar y otra alguien De pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor